La edulcada, campo de grillos, corre la pólvora como hechizo, tira primero las baterías de los franceses. Por la derecha, gáfagas sueltas son las respuestas de los de Austria. Por el arroyo de los molinos, vienen caballos de los ingleses. Luego se vuelve, porque le siguen los españoles. Cada fototiempos se desmoronan, y es por dos veces. Y por el centro, trotan audaces. Los candidatos avanzan algo, la infantería dispara duro. Duro se mata, duro se mata. Váganos, los que en el frente buscan a la cerca de los ingleses. Mueren valientes, porque en el frente nadie perdona. Nadie perdona, nadie perdona, nadie perdona. Rápido avance del orde Austria, y retroceden los batallones. Son los borbones los que ahora huyen hacia el Manza. Nadie perdona, nadie, perdona, nadie, perdona. Por los molinos de Humén se acerca hasta las barbas de su enemigo. Sueltan tres líneas sus municiones y sus venganzas. Nadie perdona, nadie, perdona, nadie, perdona, nadie, perdona, nadie, perdona, nadie, perdona, nadie, perdona, nadie. Sincero en esta homina, dos bagallones han acechado, pero los cuadrones bravos soldados nos han salvado. Gracias. Gracias.